A través de la historia de las naciones del mundo enfrentan el problema de la habitación desde distintas perspectivas. En México durante el periodo presidencial del licenciado Miguel Alemán Valdés se establecieron circunstancias propicias para desarrollar un nuevo modelo de habitación que permitiera garantizar a los ciudadanos el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. El visionario arquitecto Mario Pani junto a la compañía Ingenieros Civiles Asociados materializó el concepto e ideal moderno de habitar mediante el diseño y construcción de una ciudad dentro de la ciudad. Se dotó al Centro Urbano Presidente Alemán con la infraestructura necesaria para que los residentes tuvieran a su alcance todos los servicios y recursos necesarios dentro de este conjunto de viviendas. En México la idea de multifamiliar fue propuesta para sustituir la vivienda precaria de la población obrera con ingresos económicos bajos, al mismo tiempo que su aparición en la ciudad dio lugar a la transformación de relaciones colectivas, el paisaje urbano y la valoración del espacio. El término multifamiliar surgió para identificar los edificios de distintos niveles para alojar viviendas en unidades independientes o departamentos, siguiendo los principios sociales y laborales europeos tras la Primera Guerra Mundial principalmente en Rusia y Alemania. Con ideas higienistas y espíritu postrevolucionario se pensó que el futuro estaba en las ciudades donde sería más sencillo concentrar a la población y proveerla de muchos servicios modernos como alumbrado, agua potable, drenaje, transporte, educación, salud y vivienda. Los años 50 se conocen como el periodo de la arquitectura heroica en México. La arquitectura a mediados del siglo XX representaba el momento de mayor auge en el país. Fue la época definida por la confianza en la tecnología, la de en el progreso y la creación de la ciudad cosmopolita, aquella formada por grandes torres de oficinas, fábricas modernas, aeropuertos y edificios multifamiliares. En 1948 con el proyecto de la torre latinoamericana se dan los primeros esbozos de lo que era posibilidad de introducir un símbolo de un presente inaludible. El centro urbano presidente alemán fue más que un gran experimento humano producto de tres factores clave. Se trata del conjunto urbano mejor logrado del siglo XX en nuestro país. Construido en 1947 e inaugurado dos años después, el CUPA por sus siglas fue promovido por el primer presidente civil de México, el licenciado Miguel Alemán Valdés. Fue diseñado por el arquitecto Mario Pani a los 36 años y construido por ingenieros civiles asociados, ICA, dirigido por Bernardo Quintana Arrioja. Con diversidad habitacional de 48, 57, 61, 70 y 76 metros cuadrados de densidad y un vasto equipamiento urbano, dispensario, zona comercial, lavandería, supermercado, guardería, club deportivo, teatro, biblioteca, alberca, administración, iglesia, jardín de niños, guardería y hospital. Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto del conjunto se desarrolló en pleno sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, como una de sus promesas de campaña presidencial del presidente para introducir al país a la modernidad. Este proyecto representó un cambio de paradigma para cumplir con este objetivo, con una visión política y social de un asiento de estado benefactor, con políticas proteccionistas, la interpretación de ideales modernos de la arquitectura mexicana e innovación estructural de una nueva generación de ingenieros. Después de la guerra, la generación progresista entre 1945 y 1960, ejercido plenamente su profesión en ciudades en franco crecimiento y transformación. Las circunstancias y vigencias que vivió se dieron en una situación política, la cual se explica no solo por las paralizaciones que resultan de la Segunda Guerra Mundial, sino por las inercias continentales y nacionales, centradas en la derecha e izquierda. El anhelo de garantizar el desarrollo como sinónimo de progreso, plasmado en realizaciones urbanas y arquitectónicas, con un sentimiento progresista, en donde las nociones de modernización e industrialización se identifican. Cabe destacar que América Latina y México experimentaron un desarrollo industrial y económico que a partir de 1945 se traduce en una aceleración del crecimiento urbano. Las principales ciudades casi duplicaron su población. Buenos Aires, Ciudad de México, Río del Janeiro y Sao Paulo superaron los 4 millones de habitantes. Con el conjunto Miguel Alemán y tres años después con la inauguración de Ciudad Universitaria, inicia la propaganda del famoso milagro mexicano que culmina hasta finales de los años 60. Durante el milagro mexicano, también conocido como el desarrollo estabilizador, se implementó construcción de infraestructura básica urbana y de vivienda popular. Los estudios sobre el problema de la habitación calibrarían las variables de tipo de vivienda, urbanización y construcción. Los conjuntos habitacionales con más de 2.000 viviendas proliferaron hasta finales de los años 50, aumentándose a 10 veces más en 15 años. En cuanto a los retos que se enfrentó esta construcción, están las pruebas mecánicas y la cimentación con zapatas aisladas y las juntas estructurales. Estas fueron decisivas para la ingeniería y el costo total del proyecto. Se diseñó un sistema estructural de marcos rígidos transversales de concreto reforzado, unido entre sí por medio de vigas y losas, también de concreto. En total, 19.970 metros cúbicos de concreto reforzado en cimentación, columnas, vigas, losas, excavación y rellenos. Tanto las camionetas y pick-ups, como las tolvas, revolvedoras de concreto, cortadoras de tabique y maquinarias para la perforación, fueron pioneras en la construcción mexicana. El tabique hueco, el ladrillo, los aplanados de yeso y cemento, así como el concreto aparente, resultaron una mezcla monolítica contundente. Se trató de uno de los primeros ejemplos del funcionalismo a gran escala, tanto por los materiales como por la optimización de recursos. Trabajaron más de 1.800 colaboradores diariamente e implicó el desarrollo de capacidades constructivas y estructuras desafiantes. ¿Por qué el multi Miguel Alemán se convirtió en el mejor del siglo XX? El proyecto reflejaba el discurso del Estado de México para dejar el caballo de la revolución y su militarización para entonces volcarse a la industrialización y modernización del país, el cambio rural a urbano de forma inminente. España afirmaría que el problema de la vivienda popular tiene en términos generales los mismos orígenes y consecuencias, pero en cada país presenta características especiales, como resultado del desarrollo social, político y económico, alcanzado de la legislación vigente y de las posibilidades del sector público. El CUPA, Centro Urbano Presidente Alemán, fue el primer multifamiliar de México. Y cosa curiosa, se construyó mientras Le Corbusier estaba haciendo la unidad marsella, misma que constaba de un edificio de 350 departamentos, obra relativamente pequeña, misma que llevaba tres años de construcción, mientras que en México se estaba terminando un edificio de mil departamentos. Vecindad versus multifamiliar. Las vecindades tradicionales ejemplificaron la informalidad de principios del siglo XX, mientras que los edificios de vivienda multifamiliar se anunciaron a mediados del siglo como emblema y nuevas metrópolis modernas, limpias y democráticas. El primer modelo respondía al crecimiento irregular que se había dado a lo largo de la historia y el segundo ejemplificó un nuevo orden urbano trazado por arquitectos y urbanistas y regido por un gobierno paternalista. El interés en ambos modelos está en las maneras de concebir la ciudad a partir de los conceptos distintos de casa. El primero con base en vivienda horizontal y formada por la suma aleatoria de cuartos y el segundo a partir de grandes bloques pensados para organizar no solo la vida dentro de la casa, sino la estructura de las ciudades. De ambas arquitecturas interesa la relación que establecieron con la ciudad y sobre todo con las personas.